Para otra cuestión de privilegio, tiene la palabra el diputado Rodolfo Tailadez. Muchas gracias, Presidenta. Quería hacer una cuestión de privilegio contra el juez Luis Rodríguez, titular del juzgado en lo criminal y correccional federal número 9, que tiene a su cargo la causa en la que se encuentra detenido el diputado miembro de nuestro bloque, compañero Julio De Vido. El doctor Luis Rodríguez, Presidenta, ha tenido una actitud muy poco respetuosa de esta Cámara, de los miembros de esta Cámara, una actitud que no tiene ningún punto de vinculación con los parámetros bajo los cuales debe manejarse un juez. Efectivamente, Presidenta, hace pocas semanas presentamos en el juzgado del doctor Rodríguez, en la causa en la que está detenido el diputado De Vido, un escrito firmado por más de 50 diputados de nuestro bloque, pidiéndole respetuosamente al doctor Rodríguez que nos informe cuáles eran las razones, las causales por las cuales se mantenían, según el criterio del juez, los riesgos procesales que justificaban la prisión preventiva del diputado De Vido. En ese sentido, hicimos una reseña de lo ocurrido desde que esta Cámara votó el desafuero y la suspensión del diputado De Vido, y en ese marco señalamos que no había prácticamente ninguna novedad desde que se produjo la detención del diputado De Vido luego de la resolución de esta Cámara de disponer su desafuero. ¿Cuál fue la respuesta, Presidenta, del doctor Rodríguez? Por no ser parte, no ha lugar nada que explicarle a los diputados que se presentaron. En rigor, Presidenta, nosotros no habíamos hecho ninguna presentación con un planteo concreto, procesal. Nosotros no estábamos pidiendo la libertad del diputado De Vido a través de esa presentación. Le estábamos pidiendo al juez que nos informe cuáles eran las causales que mantenían todavía detenido al diputado De Vido en atención a que esta Cámara fue la que permitió que el juez pudiera detenerlo y poder cumplir según su criterio con los pasos procesales que correspondían. Es decir, en algún momento necesitó de nosotros y luego, porque estamos hablando de más de 6, 7 meses después, que es el lapso que lleva detenido el diputado De Vido, no éramos nada. No éramos nada, no éramos ni siquiera merecedores de una respuesta, de una información, ni siquiera una respuesta, una información que le pedíamos al doctor Rodríguez. Volvimos a insistir, Presidenta, con el pedido para que se nos informe lo mismo que nos había rechazado el juez anteriormente y volvió a manifestarse de manera irrespetuosa en plena, en pleno desprecio de las instituciones y además olvidándose que este Parlamento, Presidenta y la Cámara de Diputados en particular, juega un rol preponderante en el control de los otros poderes como toda República. Es decir, el doctor Rodríguez no está solo, no es una persona que nadie la puede controlar y no es una persona que no está sometida al escrutinio de los representantes del pueblo como somos nosotros y de la ciudadanía en general. Por eso, Presidenta, su respuesta, la respuesta del doctor Rodríguez merece su tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales porque nos está impidiendo a través de esa respuesta tan irrespetuosa que podamos desempeñar nuestra función en el marco legal que nos corresponde. No quiero, Presidenta, de todos modos cerrar esta intervención sin recordar algunas cuestiones que me parece que son fundamentales para entender por qué hoy la detención del diputado debido se ha transformado prácticamente en una privación ilegal de la libertad. Le pido que sea muy sintético, por favor. Sí, Presidenta. Voy a ser sintético. Presidenta, en octubre el juez Rodríguez y el juez Bonadio simultáneamente pidieron el desafuero de debido. Bonadio por una prisión preventiva que había dictado en la causa de la importación de gasoil y Rodríguez en la causa justamente la que estoy hablando que es las supuestas irregularidades en Río Turbio o alguna de las supuestas irregularidades de Río Turbio. En la causa de Bonadio, y esta Cámara, Presidenta, dispuso el desafuero de debido para las dos causas. Resulta que pocas semanas después la decisión de Bonadio fue revocada por la Cámara. Es decir, hoy no hay prisión preventiva vigente en esa causa, hay una falta de mérito y lo que es peor, la Cámara señaló que las pruebas que había conseguido Bonadio para detener o para dictar la prisión preventiva del diputado debido, eran truchas. Por ejemplo, la del famoso perito Kochen, que no solo es trucho, sino que además fue desautorizado hasta por el propio ministro, el ex ministro de Energía, Aranguren, que dijo que lo que había resuelto, lo que había dictaminado el perito, era un disparate. Esa causa se cayó, no hay decisión, por lo tanto, de esta Cámara que tenga validez en relación con esa causa. La otra causa, la del doctor Rodríguez, en la que estoy haciendo la cuestión de privilegio y ya cierro. ¿Qué pasó en estos 6, 7 meses? Absolutamente nada, Presidenta. Nos pidieron el desafuero de debido porque había riesgos procesales. No solamente que no nos están contestando cuáles son los riesgos procesales que hoy se mantienen, sino que además jamás hubo riesgos procesales. Y el propio expediente lo demuestra. Hoy debido tiene varias causas en las que está presentado derecho en frente a un tribunal de enjuiciamiento por la denominada masacre de 11. En ninguna se consideró que está en condiciones de eludir el accionario de la justicia. El aventurero de Irursun, del camarista que ordenó la detención, había señalado que su condición de presidente de la Comisión de Energía era una de las razones por las cuales mantenía poder. Pues bien, el diputado de Vido renunció a las pocas horas de que Irursun salió con ese disparate. En definitiva, Presidenta, hace 7 meses que esa causa no presenta una sola prueba incriminatoria contra el diputado de Vido. No hay un solo elemento que justifique los riesgos procesales bajo los cuales se excusa el juez para mantener la prisión preventiva. Entonces, Presidenta, lo que voy a hacer es pedirle a usted que mande esto a asuntos constitucionales. Le voy a pedir al diputado Tonelli que con la misma celeridad con que trató el archivo del desafuero de la diputada Ayala, trate esta cuestión de privilegio porque la justicia, y en particular el doctor Rodríguez es el titular del juzgado número 9, está generando un agravio institucional a esta Cámara, está generando un agravio institucional a este bloque y es en estas condiciones imposible de tolerar. Nada más, Presidenta. Gracias, señor diputado. Se lo pasaremos al diputado Tonelli en la Comisión de Asuntos Constitucionales.